Bienvenidos a nuestro programa Dabar. La Palabra de Dios más cerca de ti. Estamos haciendo unos programas especiales acerca del mundo de la Biblia. Hace ocho días hablamos del mundo de la Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar un poco del mundo de la Biblia en el Nuevo Testamento. Prepárense porque dentro de ocho días les hemos preparado una visita guiada en 3D al Templo de Jerusalén. Vamos a conocer la Jerusalén de la época de Cristo. Vamos a conocer el Templo de Jerusalén de la época de Cristo que infortunadamente destruyeron los romanos en el año 70, precisamente después de Cristo, valga la redundancia. Bienvenidos a nuestro programa Dabar. La Palabra de Dios más cerca de ti. Seguimos en nuestro programa Dabar. Hoy estamos haciendo un especial del mundo de la Biblia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es esa parte de la Biblia que habla de Jesús, de los apóstoles, de la Iglesia Primitiva, todo lo que pasó y todo lo que ocurrió después de Jesús. Habíamos quedado la vez pasada, estábamos hablando de los templos de Jerusalén que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Les decía que este primer templo que ustedes ven, el primer templo que ustedes tienen a la izquierda, dice ahí Templo de Salomón, Templo de Salomón, fue el templo que destruyeron los babilonios en el año 586 a.C. Cuando ellos vuelven después del destierro en el 539, reconstruyen ese templo. Tenemos el templo de Zorobabel y por allá en el año 19 a.C., Herodes el Grande, padre de Herodes Antipas, va a construir el famoso Templo de Herodes, que este fue el templo, el templo que ustedes tienen a la derecha, Templo de Herodes, fue el templo que conoció Jesús y que destruyeron infortunadamente los romanos en el año 70 d.C. De ese templo, de ese templo únicamente queda esta plataforma que se llama el Muro de los Lamentos. Según la tradición hebrea, cuando se destruyó el templo, la Shekinah de Dios, es decir, la presencia de Dios, se posó sobre este muro que se llama el Kotel o el Muro Occidental, más conocido como el Muro de los Lamentos. Se llama así porque los judíos van allí a orar, se lamentan allí porque se destruyó el templo, están esperando que el Mesías venga para que reconstruya el templo y esa mezquita hermosa que ustedes ven ahí es la mezquita dorada, la mezquita de oro, ahí exactamente, ahí quedaba el templo de Salomón, ahí quedaba el templo de Jerusalén. Debajo de esa cúpula está la piedra de la fundación del mundo, que era donde quedaba exactamente el Santo de los Santos, donde el sacerdote únicamente entraba una vez al año. Entonces, con esta vista preciosa de Jerusalén, al fondo tenemos el Monte de los Olivos, allá tenemos el Monte Scopus, el Monte de los Olivos. Precisamente con esta vista vamos a meternos un poco a este mundo de la Biblia en el Nuevo Testamento. Acá tenemos unas murallas del templo de Jerusalén, del templo no, perdón, tenemos unas murallas de la Jerusalén antigua. Bueno, sí, esas murallas son antiguas, las construyó Saladino, pero naturalmente estas murallas no las conoció Jesucristo, no las conoció Jesús. Hacen parte hoy, ¿de qué? De la Jerusalén antigua. Cuando ustedes van a Jerusalén, se encuentran con que existe la Jerusalén moderna y está la Jerusalén vieja, la ciudad vieja, en donde está el Santo Sepulcro, en donde está el Cenáculo, en donde está la Jerusalén vieja, antigua, histórica. Vamos a, les quiero mostrar esta imagen, esta es la, esta es la, este es el Herodium, ¿no? Esta es una, es una colina que hay cerca de Belén, donde el rey Herodes precisamente construyó un palacio que se llama el Herodium. Esa ciudad que ustedes ven allá luminosa al fondo es Jerusalén de noche. Jerusalén tiene aproximadamente un millón de habitantes en la actualidad. Jerusalén es la capital del estado moderno de Israel y es la, según la Biblia, es la ciudad del gran rey, es la ciudad del gran rey, por eso para nosotros es tan importante. Esas son las ruinas del Herodium, que era el lugar donde, uno de los tantos palacios que tenía el rey Herodes. Este es un poco la, la, la planimetría, ¿no? El mapa, la geografía de la Tierra Santa en los tiempos de Jesús. El mar que ustedes ven a la izquierda, perdón, este mar que ustedes ven acá, el mar Mediterráneo, abajo tenemos el mar Muerto, que yo les decía ahora, está en el lugar más profundo de la Tierra, a unos 300 metros debajo del nivel del mar. Allí hace un calor aplastante, seco, brutal. Y arriba está el lago de Genezaret, o el mar de Galilea, en donde Jesús calmó la tempestad, donde Jesús allí cerca de ese lago fue la multiplicación de los panes. Tenemos, está la Galilea, Jesús era de esta parte de la Galilea del norte de Israel. Él era el Galileo de Nazaret, él era de allí de Nazaret, que está acá, Nazaret está por acá. Y aquí está Jerusalén, Jerusalén está acá. Ir de Jerusalén, ir de Jerusalén a la Galilea, es como ir más o menos hablando en territorio colombiano, no es como ir como de, yo creo, de ir como de Armenia, Cali, aproximadamente. Eso Jesús lo hacía caminando en esa época en donde los hombres eran grandes caminantes. Acá está el río Jordán, la fosa del Jordán, el río Jordán, que precisamente nace acá en el mar de Galilea y desemboca en el mar muerto, que tiene, creo, si no estoy mal, un gran porcentaje de salinidad. Por eso allí no hay vida, en ese mar muerto, allí uno se tira a este mar y flota. Es muy agradable, es muy bello que el Señor algún día te conceda la gracia de conocer la tierra santa. El quinto evangelio, como lo llaman los franciscanos. Luego tenemos una vista, este es el mar, estamos en la Galilea, este es el mar de Genezaret, un mar que mide unos 24 kilómetros de largo por 16 de ancho, todo de agua dulce. Acá es impresionante las tormentas que se arman. Ustedes se acuerdan en el evangelio que hubo una gran tormenta, Jesús iba dormido en la proa. Los discípulos lo despiertan y le dicen, Señor, levántate, despiértate que nos hundimos y a ti no te importa. Jesús se levanta y tranquiliza el mar. Aquí se arman las tormentas perfectas porque, ¿cómo les parece que aquí se juntan los vientos fríos que vienen del monte Hermón con los vientos cálidos que vienen del mar de la Arabia? Y naturalmente se forman unos remolinos impresionantes en este mar que confluyen para que se armen tormentas perfectas. Este es el lugar del monte de las Bienaventuranzas. Esta es la Domus Galilei, que es como el centro internacional del camino neocatecumenal en la Galilea. Al fondo la vista del mar de Galilea, del lago de Genezaret. Repito, es un lago que tiene 24 kilómetros de largo por unos 16 de ancho. Tiene la forma de una arpa, por eso los hebreos lo llaman el kineret, que en hebreo significa arpa. Volvamos otra vez a Jerusalén. Acá tenemos una planimetría, la Jerusalén de la época de Cristo. Acá está el templo. Acá está la ciudad alta, que si Dios quiere vamos a conocer la próxima ocasión en 3D. No te puedes perder el próximo programa. Dentro de ocho días, queriendo Dios, vamos a meternos a esta Jerusalén, pero va a ser una visita virtual. En 3D vamos a entrar al templo. Vamos a conocer el santo. Vamos a conocer el santo de los santos. El velo que se rasgó cuando murió Cristo. Esta es un poco la Jerusalén de la época de Cristo. La ciudad alta, la ciudad baja. Las piscinas, la piscina de Siloé, acá abajo, donde se cura un ciego. La piscina de Betesda, o la piscina probática, también se llamaba así. Y luego, terminamos, o vamos terminando, con esta imagen de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Esta es la famosa puerta de la misericordia, por donde según la tradición hebrea, entrará el Mesías cuando venga. Está la Jerusalén moderna arriba, está la Jerusalén vieja, en donde está esta mezquita dorada. Luego tenemos un poco el relieve de la Tierra Santa. Acá está, para que se hagan una idea del lugar más profundo de la Tierra, el Mar Muerto, que está a unos 300 metros debajo del nivel del mar. Jerusalén está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. No es tan alto como Bogotá, que está a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Sigamos acá. Una vista del Mar Muerto. Acá está el Mar Muerto. Estamos en el lugar más profundo de la Tierra. Por acá, en este desierto, es donde están las cuevas del Qumran, donde encontraron los manuscritos más antiguos de la Sagrada Escritura, que datan aproximadamente, hay manuscritos ahí, desde más o menos que datan del segundo siglo antes de Cristo, los más antiquísimos. Seguimos acá. Esto es un poco de comida típica de allá. El hummus, que es una salsa que hacen con garbanzos, un poco de ensalada, un poco de frutos de allí, un poco de dieta mediterránea, todo a base de aceite de oliva. Luego, esta estrella es la estrella de Belén, donde según la tradición, nació Jesús en Belén. Luego tenemos una imagen del Monte Calvario. Acá está, acá abajo está la piedra, el Calvario. La piedra donde, según la tradición, fue enclavada la cruz. Fue enclavada la cruz. Aquí hay elementos arqueológicos antiquísimos de los primeros siglos que constatan que precisamente este fue el lugar de la crucifixión. Luego tenemos el frontis, por decirlo así, la entrada del Santo Sepulcro. Está la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro y del Calvario. Este es el Santo Sepulcro. Está a un lado del Calvario. Esta es la edícola del Santo Sepulcro. Y aquí adentro, cuando uno entra, ¿qué se encuentra esto? La piedra donde lo pusieron. La tumba vacía. Recuerden que dice el Evangelio que fue sepultado en una tumba nueva, en una gruta excavada donde nadie había sepultado. Y termino hablando de Juan, del Evangelista Juan. Recuerden que, según el Evangelista Juan, cuando lo pusieron allí en el Santo Sepulcro, le pusieron aproximadamente unos 100 litros de perfumes, que en equivalencia romana se equivale a unos 30 kilos, 33 kilos de perfume. ¿Qué era lo que en la antigüedad se utilizaba para qué? Para sepultar a un rey. En el fondo, Juan, ¿qué está queriendo decir? Jesucristo es rey. El Jesús de la pasión en el Evangelio de Juan es rey. Por eso es coronado de espinas. Por eso los soldados romanos dicen, ¡Viva el rey de los judíos! Jesús muere en un trono, que es la cruz, y luego es sepultado como un rey. Como un rey. Así vamos terminando esta segunda parte del mundo de la Biblia. Hoy, del Nuevo Testamento, hoy en la época de Jesús, nos encontramos para una próxima ocasión. Las preguntas las pueden dejar acá abajo. Y qué rico que hayamos compartido un poco este mundo de la Biblia con ustedes. Muchas gracias. La palabra de Dios, Davar, la palabra de Dios más cerca de ti. Muchas bendiciones.